Me llamo Jacobus Klassen, vivía en la calle y ahora estoy aquí y siempre recuerdo lo que me decía mi madre. Nunca te rindas. Nunca. Este lugar marcó un punto de inflexión en la vida de Jacobus, la academia de circo Sip-Sap de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Hoy toca entrenamiento. Parece fácil, pero Jacobus no puede despistarse ni un segundo. Si la masa te golpea una vez o te lesionas, es un poco difícil volver a hacerlo, porque siempre vas a estar pensando que puede volver a pasar. Mi segundo nombre es Danger. Si me caigo, me levanto y digo, vamos otra vez. Siempre adelante y tomarse con humor los errores. Jacobus ensaya cinco o seis veces por semana con su compañero en el escenario, Jason. Jacobus ha llegado lejos. Este joven de 29 años es uno de los principales artistas del circo Sip-Sap, payaso, acróbata, malabarista. Su repertorio es amplio. Tras el descanso, hay que recuperar la concentración. Dentro de diez semanas, tiene lugar en Sudáfrica uno de sus eventos más importantes, el National Arts Festival en Grahamstown. Jacobus y sus compañeros ofrecerán allí su repertorio actual. Hasta entonces, deben perfeccionar trucos y saltos. Queda mucho por hacer. Sip-Sap es una compañía de circo y centro de formación. La academia, situada en Woodstock, un barrio de Ciudad del Cabo, ofrece cursos gratuitos a jóvenes artistas. Brent van Rendsburg fundó Sip-Sap en 1995 junto a su mujer, Lorenz. Los dos son exartistas de circo. Creemos que cualquier niño, sea cual sea su origen, puede triunfar si se le da la oportunidad y le apasiona lo que hace. Pero la realidad es que muchos niños con talento y potencial se quedan atrás. En Sip-Sap ofrecemos una plataforma para que esos niños con escasas puedan hacer algo con su vida. Uno de esos niños era Jacobus, a quien todos aquí llaman Trumpy. Los últimos años ha recorrido todo el mundo en las giras de Sip-Sap, incluidas actuaciones ante Roger Federer, la estrella del tenis, o en la Casa Blanca, cuando Obama era presidente. De adolescente, Jacobus vivía en la calle, en Parle, en la periferia de Ciudad del Cabo. Consumía drogas, mandrax y metanfetaminas, drogas duras, letales. Jacobus era un espectro. La única imagen de aquella época es esta foto del celular. Un viaje al pasado, a unos pasos de la academia de circo. En esta residencia vivió Jacobus. En el marco de un programa de rehabilitación llega, con 16 años, a Sip-Sap, de la calle al escenario. ¿Cómo lo logró? Necesitaba otra cosa, para mí mismo. No quería volver a las drogas, o al pandillismo, y todo eso. Eso no me pasaba por la cabeza. Y Sip-Sap me abrió una puerta. Me dio a probar una manzana, y me dije, quiero más de esta manzana. Y hoy tengo mucho más de esa manzana. Fin de semana con la gente del circo. En vez de aburrirse en casa, Jacobus, Yason y su entrenador, Iván, salen de excursión. A Yason le encanta pescar. Jacobus está aprendiendo. Tal vez tengan suerte. Mantela bien fuerte. Mira. Asegúrate que están en línea. Para Jacobus, estos momentos con sus amigos son muy importantes. Le confirman que por fin lleva una vida normal. No tienes presión alguna, por nada. Escuchas el oleaje, cómo se mece el mar. Y esperas que algo muerda el anzuelo. Y efectivamente, algo ha pescado. Un montón de algas y de plástico. No veo en plástico. Nada bueno para la playa. Lo intentan otra vez desde el embarcadero. Desde hace ocho años, Yason y Jacobus forman una asociación perfecta. Sabemos cómo funciona el otro. Sé cómo va a reaccionar y él sabe cómo voy a reaccionar yo. Es muy lindo trabajar con alguien como él. Pasamos tanto tiempo juntos que es imposible que no seamos amigos. No han pescado nada, pero al menos han disfrutado de un rato de completa tranquilidad. Quedan dos semanas para el festival. Últimos ensayos en la carpa de Zipzap. Máxima concentración. Algunos artistas están lesionados. Jacobus se lastimó la muñeca al intentar aupar a Yason. No hice suficiente fuerza y noté un... Tuvimos que parar. Me duele un poco, pero no hay nada roto. Jacobus es muy exigente consigo mismo. Ignora el dolor y cumple con todo el ensayo. Casi todos aquí en el circo conocen el lado amargo de la vida. Por eso no es ninguna casualidad que sus puestas en escena giren en torno a cuestiones existenciales. La fecha del festival se acerca. El ambiente dentro y fuera del circo es desapacible. Jacobus siente como su cuerpo se bloquea. Es la secuela de demasiado entrenamiento y tensión nerviosa. Un masaje debería aliviar. El dolor casi siempre empieza en la parte inferior de la espalda y además, al tener que aguantar mucha presión ahí detrás, el dolor aumenta. Es una espalda de atleta. Resultado del esfuerzo y el sobresfuerzo. La musculatura está bien desarrollada, pero también muy tensa. Los 45 minutos de tratamiento dan resultado. ¿Cómo te sientes? Ah, muy aliviado. Y bastante cansado. También tengo sueño. Pero me siento bien. Noto la espalda un poco más relajada. La espalda está un poco más relajada. Jacobus debe ponerse en forma. El tiempo apremia. Una semana después, en Zipzap hacen las maletas. El elenco y el equipo necesario para el show partirán mañana temprano en su autobús a Macanda, una localidad situada a mil kilómetros al norte de Ciudad del Cabo. Despedida del jefe. Los buenos deseos de Brent son necesarios. La compañía aún no sabe qué les espera. Vuelve el festival. Después de dos años de pausa, regresa a Macanda, Grahamstown, el National Arts Festival. La expectación del público es enorme. En el camerino, sin embargo, el ánimo entre los artistas es pésimo. En el ensayo general, uno de ellos ha sufrido una grave lesión de brazo. No puede actuar. Un shock para todos. No obstante, intentan concentrarse lo mejor que pueden y demostrar que son profesionales capaces de sobreponerse. Confían en sus recursos y van a darlo todo por el amigo y compañero herido. En el circo nos reímos juntos, lloramos juntos, nos caemos y nos levantamos juntos. Estamos unidos. No lo olviden esta noche. La persona más importante entre el público esta noche es... ¡Ri! ¡Es Ri! Estoy bastante asustado. Tengo que hacer uno de sus números que llevo años sin hacer. Así que estoy bastante nervioso. No sé cómo va a ir, pero lo único que puedo decir es que voy a expresar cómo me siento. Una emoción que también nota el lesionado, Rii. La sala se va llenando. Y se levanta el telón. Me llamo Jacobus Glassen. Vivía en la calle. Y ahora estoy aquí. Y siempre recuerdo lo que me decía mi madre. Nunca te rindas. Nunca. Jacobus lo ha dado todo, pero ahora debe improvisar el número de Rii. Todo ha salido bien. El aplauso del público lo confirma. Un reconocimiento que los artistas quieren compartir también con su compañero herido. Y en medio de todo, un Jacobus inmensamente feliz. Consciente de que el sin techo de antaño ha encontrado una verdadera familia. Y en medio de todo, un saludo, 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 un saludo. ¡Gracias!